¡Hola Team Fuki! Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo, esperamos que estén muy bien Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos Familia Fuki ¡Los! Sé lo que están pensando y sí, están en lo correcto Kim y yo dormimos juntos aquí en Argentina Pero de hecho dormimos con ustedes porque grabamos toda la noche mientras dormíamos Si no han visto ese video, corran a verlo, es el anterior a este, pero véanlo ya que terminan de ver este, ¿ok? Parece rapero En modo rapero el Pantoja Y bueno Team Fuki, hoy iremos a conocer un poco del país y unas diligencias que tenemos sobre lo del evento También en este video les vamos a contar qué significa la palabra Fuki, lo, porque yo les dije en un video anterior Pero subido en mi canal Que si llegamos a 300.000 likes les contábamos la historia en el canal de JukiLog Y creanlo que ese video ya tiene casi 700.000 likes Así que no se me desesperen, en un ratito más se las contamos mientras va transcurriendo este video Así que sigan viendo mis niños ¿Cómo supieron que era yo? No, no sabíamos, de hecho iba a grabar como Kimber mientras va en el elevador ¿Cómo estás? Hola mi niña ¿Cómo amanecieron? ¿Descansaron? Bien, sí, sí, descansamos Qué bueno ¿Los puedo tocar? ¿Los puedo tocar? ¿Los puedo tocar? Pues quizá tú sí quieras tocarlos, pero ellos no van a querer que los toques Ir así, a ver, no corren, qué chido Vamos a los pececitos A ver No, no, no Qué mello que te coman un dedo ¿Cuántos programas vamos a ir el día de hoy? Cuatro ¿Cuatro programas de televisión? Dios mío No estoy acostumbrado a este tipo de cosas, la verdad Pero cuatro programas de televisión de Argentina Se me hace que son muchos para un día Y con el mismo outfit Pues eso es un poco de lo que haremos el día de hoy Y aparte vamos a probar como comida de aquí, de Argentina Y posiblemente si nos da tiempo vamos a ir a una fiesta de Nickelodeon Así que mis niños, no se desesperen y sigan viendo Les voy a confesar algo ahorita que estamos solos Me siento un poco sencillo como me voy a ir como a las entrevistas Y a la fiesta de Nickelodeon Como que no me cambie muy, muy acá extravagante Como a veces acostumbro a hacerlo Pero es que a mí me encanta esta chamarra, chequense Está hermosa Dice, mira, cuidado Me fascina México, o sea México, la aguilita Yo la verdad La verdad quiero como representar mi país En cada país que yo vaya Así que si me hacen una entrevista Y que me hagan las preguntas Y yo, sí Pues me llamo Juan de Dios Pantoja Y tengo un canal de YouTube con muchos mexicanos Con muchos mexicanos No, pues obviamente orgulloso de mi país Y vamos a llevarlo a todos los países Bueno, no significa que me voy a llevar esta chaqueta a todos los países O sí, si no encuentro una mejor Una palabra de aquí de Argentina así muy simbólica Que me puedas compartir hoy Nosotros somos de México Así que no conocemos muchas palabras de Argentina Boludos Que como decir tarados Ok, boluda Boluda Oigan, miren, Kimberly también tiene un águila en su chaqueta Y pues yo también tengo un águila Muy representativo de México Eso Chocala, chocala, chocala mi niña Oigan, no sé qué opinan ustedes Pero a mí me encanta mucho esto De estar conociendo otros países Y llevarlos a ustedes Además es algo que toda mi vida quise hacer Desde antes de ser YouTuber Yo decía Algún día me gustaría conocer el mundo Todos los países Sus costumbres Y todas esas cosas A mí me emociona De hecho Denle like a este video Si les gustaría Que fuéramos como conociendo más países Poco a poco Y llevarlos a ustedes Así pues ir blogueando Y que ustedes conozcan Pues los lugares Con nosotros Acompañándonos No sé Si les gusta la idea Pues denle like A este video Y vamos a ver Qué tantas reacciones tiene Ok Ey, si no que se Como el Titanic Como la parte del Titanic Mira Estamos aquí En el lobby del hotel Y chequense las niñas Que están aquí afuera Están saludando Ay, no puedo saludar yo Por el celular Yo voy a ir a saludarlas Para tomarme una fotito Con ella Me están grabando Oh, si, si, si Me están grabando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi niña? ¿Por qué tan elegante? Porque aparecí De la noche a la mañana Aquí está mi bici Díganme Dónde está La pinche Para irme Amigos El clima Está super frío Aquí según Nosotros nos habían dicho Que hacía calor Y que quién sabe Qué Y nos mintieron Bogotá es como esta Pero de día por el sol No se quita así Si está lloviendo Pues sí Va a ser más frío Que eso Pero de eso Por el sol En la noche Ya sí No puede salir Nunca Nunca Pronto tenemos que ir a Colombia Hablando de Bogotá Desde hace mucho Denle like Quieren que vayamos a Colombia Siguiente parada Colombia Ustedes tienen la decisión En sus manos Bueno, en sus pulgares Llegamos amigos Este es el noticiero Más importante De Argentina Boludo Estamos aquí tristes Platicando Una situación La verdad Algo complicada De esta niña Su apellido Es izquierdo O sea En tu lista La tienes Al izquierdo O sea Yo pensé Que pues tú Decías así como Al izquierdo O sea Estoy al lado izquierdo Pero ahora Resulta que Es tu nombre Y tu apellido Sí Al izquierdo Al izquierdo La verdad No Vamos Guau Este es nuestro Este es nuestro Cuánta computadora Eso debe de motivarte Pensar que Jukilop Algún día Puede ser así De grande Cada uno Editando un video De Jukilop Para subir mucho Contenido Eso sería Épico Es más Hacer tanto contenido Del cual Ni siquiera Lo van a poder ver Todo Eso qué Bueno Chicos Pues terminamos La primera entrevista Pero ahorita Vamos llegando A otra ¿Cómo te sientes Kimberly? ¿Heladita? ¿Ocupas que te pegue un abrazo Y te ponga calientita? ¿Te calienta entonces? Una retocadita Para quitar el brillo No, es que no puede salir El brillo Sonde la cámara Amigos, pues ya terminamos esa nota, ese programa Pero les tenemos que decir que nada más hemos desayunado Y ya es de noche Vamos a ir a comer Preguntando a un lugar así como de comida típica de Argentina Y por el momento acompáñenos a cenar Y por fin hemos llegado a un restaurante argentino Son muy aficionados al fútbol Y tienen por qué serlo porque tienen a uno de los mejores del mundo ¿Ustedes quién creen que sea el mejor del mundo para el fútbol? ¿Leonel Messi o Cristiano Ronaldo? Comenten Chequense estas monedas de Argentina O sea, son muy bonitas Y los billetes, vean 20 billetes de 5, 100 pesos Wow Chequense esta comida Pero se le ve hasta la sangrita, ¿no? Es lo más rico Es lo más rico la sangre Somos vampiros Así estoy impactado Van a cocer más la carne y ahorita a comer Llegando ya al último programa Una entrevista con mucho frío Demolí Bueno, sigamos ¿No es en vivo? Por fin hemos terminado Ya podemos ir a descansar A dormir ¿Qué hora es Kimbin? A dormir Desde muy temprano Como ustedes ya se dieron cuenta Estamos en entrevistas Pero ahora que vamos en camino Hacia el hotel Vamos a ir platicándoles ¿Qué significa la palabra Conquiló? Porque si no, nunca lo vamos a hacer Vamos a llegar bien cansados Haz de cuenta que cuando yo Recién comencé con Kimbin Era muy difícil poder verla Su mamá la tenía súper Como mucha supervisión No la dejaban tener novedo Obviamente En una ocasión Que pues nos vimos a escondidas Nos dimos un besito De los primeros besos Que nos dimos Y entonces Estábamos hablando por Whatsapp De lo que hicimos cuando nos vimos Del besito Y yo digo Ah, pues te gustó Y ella así Ah, pues a mí también mucho Y quién sabe que ya De repente no me contestó Y estaba en línea Chicos, una disculpa Se me descargó la cámara Ya no pude pues seguir contándoles Lo de Hooky Love Me quito toda la inspiración De hecho estaba súper inspirado Pero bueno Nos vamos a volver a inspirar ahorita Quiero también decirles Que después de que se descargara la cámara Llegamos al hotel Y no grabamos nada O sea, esto es al día siguiente Hoy fuimos a pues ensayar En el escenario Lo que vamos a hacer El día de mañana ya Y de hecho quiero mostrarles Un clip muy bonito De algo que pasó hoy Miren, vean esto Saluden La verdad no nos esperábamos Tanto cariño de aquí de Argentina Y estamos muy contentos Y la verdad es impresionante A ver qué pasa mañana en el show Pero bueno ya Sigamos con el tema De qué significa Hooky Love O más bien La historia de Hooky Love La historia de Hooky Love Ok, bueno Ese día yo seguí Escribiéndole mensajes Y estaba en línea Kimberly supuestamente Y no No me contestaba Entonces yo estaba molesto Yo dije Y dije, qué le pasa Ok, pues bye Le puse así yo bien enojado Bye Y dejé Y dejé Dejé el celular ahí Ya como una hora, dos horas No podía dormir Y qué hice Pues me metí a checar de nuevo Whatsapp A ver si me había respondido Y nada Entonces me hizo muy curioso Que no me había respondido Dije, qué, qué es esto Nunca había pasado El caso para no hacerles Elas muy larga Es que me fijé en mi Facebook Y su mamá me mandó Un mensaje Por primera vez En su vida Advirtiéndome Que me alejara de su hija Y bla, bla, bla O sea En pocas palabras A Kimberly le arrebataron El celular Cuando estaba hablando conmigo Y su mamá Era la que empezó A leer toda nuestra conversación Lo que pasa es que Yo estaba midiéndome una ropa No sé qué estaba haciendo Con mi mamá Y dejé el celular En la mesita Y por ese entonces Pues no existía Lo de la huella Ahí podían ver tu contraseña Mi hermano, por ejemplo Y él fue el que Se supo mi contraseña La adivinó Me la vio No sé cómo estuvo Pero el chiste es que se la supo Abrió Y lo primero que estaba Pues eran esos mensajes Con el Juan Y él fue el que le dijo a mi mamá Como un hermano celoso Fue y le dijo que yo Tenía novia Ok Y pues su mamá Le quitaron el celular Le checaron las conversaciones Y pues Es algo penoso Porque yo le estaba mandando ¿Te gustó el beso? Y estaba en línea Y realmente Quien estaba leyendo esos mensajes Era su mamá No, no, no Entonces, bueno De ahí Yo ya no tenía confianza alguna Yo decía No hombre En cualquier momento A esta mujer Le van a quitar el celular Y estamos platicando Cosas indebidas O bueno Cositas pues Ustedes saben Cosas de novios Pues no me sentía a gusto Entonces inventamos Una clave Una clave Una contraseña Que es Juki Lopa La cual consistía en lo siguiente Cuando yo notaba Algo extraño Algo extraño Sí, sí Algo extraño en los mensajes O que tardara mucho en contestarme Y verla en línea Porque normalmente Nosotros siempre nos contestamos Estábamos contestándonos así Rápido Siempre Pero cuando tardaba o algo Y ya después de contestarle yo Pues él me ponía como Esto era Escribíamos las siguientes letras C L V Sí, ¿no? C L V Escribíamos Y así lo enviábamos De la nada De la nada O sea La conversación era diferente No sé Por ejemplo Un hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Te has hecho? Y a dos años C L Esa clave Pum Así Y ella me tenía que responder Con esa palabra Juki Lopa Si no me respondía Juki Lopa Yo ya sabía automáticamente Que no era ella La que me estaba respondiendo Y era chistoso Sí, porque incluso Le sé como ¿Qué es eso? Había veces que nos hacíamos bromas Algo pesadas Porque estábamos hablando cosas Pues que no queríamos Que nadie más supiera Entonces Ahí como que entraba el pánico Y como no tenía tanta confianza Le ponía C L V Y esta Me respondía ¿Qué? ¿Qué es eso? Y yo así Pues obviamente Ahí era otra persona Y otra vez yo C L V ¿Qué? ¿A qué te refieres? Así Y eso O sea, no hacemos bromas Porque también lo hizo un padre Sí, él también lo hizo muchas veces Pero era muy gracioso La verdad Y pues esa es la historia De Juki Lopa O sea, fue nuestra contraseña Por mucho tiempo Y también Juki Lopa Fue el nombre de un pez Mío Un pececito Mi mamá llevó un pez A la casa Como mascota Hace mucho Y a ese pez Le puse Juki Lopa De nombre Era un nombre Muy bonito Así que Ese pececito Que ahora está muerto Se llamaba Juki Lopa Y bueno familia Esto es todo por hoy Esperamos que este video Les haya gustado Lo suficiente Para darle like Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Que aparecen aquí Y también Sigue las dos cuentas De Juki Lopa Que también van a aparecer aquí Obvio Los links de todas las redes Se las dejamos En la descripción De este video Y bueno Team Juki Nosotros nos vemos Hasta el siguiente video Les mandamos un beso Adiós